bendiciones culés del pueblo este es la min camara ojo con el nombre la min camara parece que es un tapado según los rumores está sonando este jugador medio centro ha aparecido en las esferas de los candidatos para el fútbol club barcelona entre los kimis los onana los michael merino y ahora suena este chico quién es este chico este chico es pivote del recién descendido met la min camara tiene 20 años es internacional con la selección absoluta de senegal bueno ha aparecido 23 ocasiones obviamente se pasa no puede ir por kimio nana o merino este chico sería un los costes no una opción los costes está sonando este nombre van a sonar muchos nombres obviamente bueno tiene 20 años es bastante efectivo encontrar acciones de peligro siendo un recuperador nato de balón y cubriendo muchos espacios este chico a bien al igual un golazo que hizo tremendo un golazo tremendo parece que tiene también virtudes ofensivas en ataque tiene buen golpeo de balón de media larga distancia hay un gol por ahí que tienen que buscar lo que lo verán en youtube que está muy bueno yo no sé si realmente podría ser una buena opción este jugador yo no lo he visto un valor en el mercado de transfer market rosa los 10 millones así que valoran tú mismo dejamos los comentarios aunque de francia aseguran que el met podría pedir unos 12 kilos a Barcelona todo el mundo le quiere vender caro así que el balza podría adquirirlo por un costo menor ahora me gusta la ley en la litu de francia no la segunda división bueno hay otros clubes como el mónaco el galatasaray interesado en este chico y bueno yo sé esta noticia así es humo no yo te la traigo para que tú esté actualizado con los nombres que suenan para fútbol club barcelona esperemos que pasa puede llegar al 11 y esperemos que pasa puede hacer fichajes acorda lo que necesita no y sobre todo la prioridad que el nico william pero bueno ahí está este es el nombre ahora que está sonando de los rumores para ustedes darle like suscríbete y valora nuestro contenido en culé del pueblo siempre informando para ustedes es la min cámara 20 años medio centro una opción para el fútbol club barcelona nos vamos vizcabalza hoy mañana y siempre compártelo bueno nick